Un caluroso saludo a toda la comunidad latina residente en Suiza. Hoy llegó el día más esperado por todos los políticos en Suiza por el asunto de las votaciones de los candidatos a diputados. Miremos a ver. Sí, aquí están. Ha llegado el material de votación. Ahora les voy a explicar cómo funciona. Una vez recibido el sobre con el material de votación procedemos a abrir el sobre de esta forma tirando por este punto azul porque recuerden que este sobre es el mismo que se utiliza para devolver el voto a la oficina de conteo. Procedemos a tirar de esta forma y luego vemos el material que hemos recibido. Dentro del sobre que hemos recibido está el certificado de derecho al voto, las informaciones generales de lo que son las votaciones en Suiza, el sobre interno que se utiliza para echar los votos ya realizados, aquí está la boleta para elegir para elegir a los extended rat, que son dos y aquí están las boletas de todos los partidos que hay en Suiza. Lo primero que se hace es con el bolígrafo firmar el certificado de votación porque sin la firma no es válido. Y se firma aquí debajo donde dice para firmar. Luego las boletas abrimos hasta la página donde se encuentra la lista número 7 del Partido Cristiano. Se despega, se selecciona, la doblamos de esta forma y esta boleta es la que elige a los candidatos del CFAOP. más la boleta morada es para elegir los extended rat y aquí vamos a escribir a la señora Bárbara Smith Federer que se encuentra en el número 2 de la lista 7 del CFAOP donde podemos encontrar las informaciones de ella. Después las dos boletas juntas se introducen en el sobre perforado después tiramos aquí para sellar el sobre el sobre perforado se introduce en el sobre donde llegaron la posta para devolverlo y tenga pendiente que en la parte transparente del sobre el certificado de votación ahí debe quedar la dirección del centro de voto del centro de cómputo de esta forma se sella el sobre y después se deposita hoy o mañana mismo en cualquier correo o buzón de la posta que usted encuentre que le quede más cercano y con esto ya usted cumplió su derecho como ciudadano esperamos poder contar masivamente con la participación de los latinos con derecho al voto esta lista 7 es solo para los residentes en el cantón de Suri los residentes en otro cantón solo tienen que fijarse bien en el folleto donde dan la boleta y elegir la que dice Chris Lige Demokratische für Partei que es el CFAOPE esperamos contar con su voto y esperemos obtener unos resultados favorables para nuestra candidatura para nuestra comunidad latina y para que CFAOPE crezca para que podamos seguir trabajando por las familias y las familias de clase media y clase pobre en Suiza para una mayor igualdad mejor trabajo mejores condiciones de vida elija siempre CFAOPE Suiza